Muy bien conozco a la puerquita que rubina Es presumida y le encanta el danzo Cuando ella baila hacen ruido sus tacones Marcando el ritmo tiembro al piso del salón En la semana que rubina está ocupada Limpia cocina, se compra así de más Pero ya el viernes va a planchar su minifalda Y sus tacones como el sol van a brillar Ay, querubina, llego al salón Con los tacones marca el danzón Ay, querubina, llego al salón Con los tacones marca el danzón Ay, querubina, llego al salón Con los tacones marca el danzón Ay, querubina, llego al salón Con los tacones marca el danzón Ay, querubina, llego al salón Con los tacones marca el danzón Ay, querubina, llego al salón 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 Ay, querubina, llego al salón